La Procuraduría General de la República en su delegación, Jalisco, integra una carpeta de investigación tras el aseguramiento de 81.200 cigarros de procedencia ilícita en la colonia Oblatos de Guadalajara. Agentes de la Agencia Criminal de Investigación atendieron una denuncia ciudadana en la que se manifestó que en un domicilio se vendían cigarrillos de procedencia extranjera. Los cigarrillos fueron remitidos ante el fiscal de la Federación que continuará con las investigaciones por el delito de contrabando. Para Noticier.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticier.